Venga, y un mínimo de guardias. Tenemos 19 de nuevo, pero claro, es que todos los trabajadores van a estar aquí, ¿no? 3, 5, 9, 27, 60, todo fuera. Mira, y... mina solo tengo que construir esta, ¿verdad? No tengo más. Vale, no hay problema. La aeroturbina y esto, es importante que me lo hagan. Sobre todo el solar, porque el solar da mucho. Así que voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, porque vamos a hacer que construyan lo máximo posible esto de aquí, que es lo importante. Ahora ya empezamos a tener otra energía, porque también al cerrar esto conseguimos más energía. Se supone. Pero los de esos que caen no los veo ni medio normal. A ver. Quedan 3. Quedan 3. Y al cerrar aquello supongo yo que lo harán rápido, ¿no? Tanto lo... Las bio... El bioplástico como el resto de cosas. Manda nariz, ¿eh? Que tengamos que estar cerrando las minas continuamente, porque todo el mundo quiere ir a trabajar a las minas. No es ni medio normal. El mundo es del revés. No es ni medio normal. Se cambia de el que nos hace falta, va a ponerse en el otro. Manda nariz, ¿eh? Lo de la energía esta noche lo vamos a pasar mal, porque acaba de empezar la noche y ya se está consumiendo casi todo. Lo que voy a hacer es voy a despedir a esto para que no vengan más. Cierro esto y me ahorro también esa energía. Y vale, ya tenemos este que es muy importante para la acumulación de energía, sobre todo de día. Y este para la noche. Puf, tiene que llegar ya el día. Tiene que llegar el día. Sí o sí. La producción de oxígeno. ¿Cómo va a ser el consumo superior si no están llegando colonos? ¿Verdad? Estamos siendo engañados. No puede ser, ¿verdad? Porque no vienen colonos. Por lo cual eso de que está siendo superior pues no tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos a decir que lo creemos, ¿no? Bueno, tú estás conectado. A ti te faltan cuatro y... Pero sigue sin llenarse las... Ah, bueno, porque está empezando por esta, vale, vale. Es que es un problema, porque llevamos mediodía ya consumido y no estamos consiguiendo llenar el... El colector de energía. Entonces vamos a tener que poner bastantes aeroturbinas más. Porque por la noche es lo que nos puede salvar. Realmente no mucho, porque la realidad es esa. Aunque nosotros creamos no nos sirve de mucho. Porque el viento no lo controlamos mayormente. Vale. Ya nos quedan siete. Voy a reabrir uno. Vale, estamos consiguiendo llenar por lo menos tres y cuatro con este. A ver si lo conseguimos llenar un poquito más antes de que se vaya el sol. No, se va a quedar a la mitad, ¿no? No, no llega ni a la mitad. Pero bueno, aunque no llegue a la mitad, esto ya está casi, casi construido. Que le falta uno y lo traen por aquí. A ver si este mismo lo construye. No. Es que nunca entenderé eso. Nunca entenderé que vengan y no lo construyan. Este va a venir, ¿no? Lo va a conseguir. Quiero quedarme para estar seguro de que lo construyo. No, pero creo que sí que nos sirve para mantenerla. Ahora vamos a ver si con el panel solar este y con la turbina eólica. Esta llenamos todos. Vuelvo a empezar por aquí. Primero empieza con los que se empieza descargando. Que son los primeros, creo, que nosotros construimos. Vale. Ya tengo la curiosidad de si conseguiremos llenar todos. Es más, si lo conseguimos porque es este pequeñito y ya lleva medio día nada más y todo está cogido. Así que vamos a poner otro. Vamos a ir aprovechando este caminito pegadillo por aquí para ir poniendo estas cositas. Como realmente esto lo vamos a usar, pues lo aprovechamos. Priorizamos el telescopio para que podamos construir el resto de cositas como el láser o el para... Bueno, el de tormentas no hace falta. Pero, mira, ya podemos construir esto. ¿Qué diréis? Qué tontería, ¿no? Sí. Pero da prestigio. Entonces, lo ponemos por aquí. Vale. Es una buena forma de terraformación, ¿no? No, es que no lo puedo colocar aquí, ¿vale? Y aquí tampoco. Fijaros que esto es una pena porque este huevo que tenemos aquí lo podríamos aprovechar para poner todo tipo de energía. Pero no puedo ni aplanarlo. No me deja. Nada hace... Se engancha a esto. ¿Tú? Tampoco. Esto lo puedo poner... No. Todo tiene que ser ya por este lado. Todo lo que vayamos haciendo va por este lado. Vale. Y lo que yo no me he dado cuenta es de... Ah, ocupa mucho. Ocupa mucho, pero no lo puedo colocar por aquí. Y si quito esta... Si quito este de agua, podré poner el... Esto. Primero voy a... Antes de quitar este, voy a construir otra. Vale. La pongo, por ejemplo, para aquí. Voy a construir otra de agua porque mucho me temo que quita aquella y de repente nos quedemos sin agua. ¿Qué más puedo construir yo aquí? Laboratorio tenemos. Enfermería tenemos. Biocúpula tenemos. Pues sería intentar llegar a otro hito. Pero no... Es que como que no avanzamos mucho, ¿no? En el sentido de rapidez. Vamos a abrir todo. ¿Todos esos son trabajadores? No. Vale, a ver. Vamos a abrir esto y vamos a poner que vengan más... Perdón, más ingenieros. Ingenieros y trabajadores. Y guardias, venga. Ahora sí, vamos a intentar llegar al de la centuria, creo que era, ¿no? Que son 100. Vale. Esto es importante porque seguimos almacenando. De comercio. Vamos a ver qué traen. No me interesa porque esto lo podemos construir nosotros. Esto lo podemos construir nosotros. Y podríamos... Tomates transgénicos. Uf. Son 540. De momento, los tomates no se vienen a casa. No tiene mala pinta, ¿no? Nuestra colonia. Hemos conseguido el equilibrio entre comida, para dormir, que todos pueden dormir, creo. De todas formas, como tenemos 32 de bioplástico, voy a aprovechar para construir ya todas las camas de la colonia. Como solo es uno de bioplástico, yo creo que podemos llenar ya todos los dormitorios. Este también. Más que nada porque a lo mejor nuestros colonos están tristes por tener que ir desde una punta hasta otra para dormir. Entonces, si le ponemos dormitorios por diferentes sitios de la colonia, pueden elegir. Yo creo que no duermen en los mismos sitios, que cada día se van a dormir a un sitio distinto. Vale. Creo que no tengo más dormitorios de momento. A ver. A lo mejor necesito poner otra de estas. Me parece raro que estén tan tristes teniendo de todo realmente. Esos son los libros de aceite que yo recuerdo Berlano en el Departamento. Yo creo que el vídeo se llenaría a tomar esa última betúcida du prize. Y yo creo que ese es bastante útil. que se ha calificado la noche de agua no es presencial.